La invasión de rutas y el incremento de taxis piratas provocó un enfrentamiento en la zona norte de Oaxaca, donde al menos dos conductores resultaron heridos con golpes de piedras y palos. Mauricio Jaime Velázquez, dirigente de una de las 16 organizaciones que conforman la Unión de Mototaxis de la zona norte, señaló que los llamados mototaxis rosas invadieron rutas, además de que su líder ha puesto en funcionamiento nuevas unidades. Fue una confrontación. Nosotros desde principios de semana venimos haciendo rondines pasivos pidiéndoles que no salgan ellos a circular. Echamos una platicada y él se comprometió a no sacar sus unidades para no confrontarse. Pero el día de hoy, como dice él, tienen hambre y salen a trabajar. Entonces ese fue el motivo. Él ha intentado desde el 2012 sacar sus unidades. En ese entonces eran seis. Entablamos una mesa de negociación con la Secretaría General, Tránsito del Estado, Tránsito Municipal y lo que es la actual la Sevitra. Se llegó al acuerdo que guardara esas motos piratas. Ahora, a raíz de que ganó Javier Villacaña y él se dice ser compadre de él, entonces él incrementa totalmente su parque vehicular. Ahorita tiene más de 50 mototaxis. Dijo que autoridades estatales ya sabían del riesgo de violencia por esta situación. Pues lógico, hay la confrontación, golpes, piedrazos y de todo. Entonces aquí estamos unidos en las 16 uniones de la zona norte. Dieciséis. Sí, legalmente reconocidas, legales, pues todos son. Un parque vehicular de 200 unidades. Yo lo voy a lamentar mucho. Se le ha pedido a la autoridad encarecidamente que tome cartas en el asunto. La administración pasada municipal intervino, ha venido operativos y no hemos avanzado. La verdad se está quedando haciendo. Están esperando que llegue la ley de transporte. Pues ya vamos a estar bajo guerra. Policías municipales de la ciudad de Oaxaca implementaron un operativo. Los recorridos, apoyando para evitar este tipo de problemas que hay entre los mototaxis Rosado con otro grupo. Desgraciadamente no hubo ese diálogo entre ellos. Traté de hablar con ambos dirigentes pero no hubo entonces un enfrentamiento, una riña campal entre ellos. Con información de Juan Antonio Ilescas, MVM Televisión.